El buque Escuela de la Armada Española Juan Sebastián Elcano fue recibido en la capital cubana. Esos disparos, según la tradición marinera, representan el saludo a la nación a visitar. Desde la fortaleza de la cabaña, una batería de artillerías de las Fuerzas Armadas Revolucionarias reciprocó el saludo. 21 salvas fueron lanzadas como señal de bienvenida. Este buque lleva el nombre del marino español que dio la vuelta al mundo por vez primera en 1522. El Bergantín Galeta de Cuatro Palos salió el 10 de enero desde el puerto de Cádiz y antes de llegar a la Habana hizo escala en otros seis puertos. El capitán de navío Francisco Javier Romero Caramelo, instantes después de la llegada, destacó la significación de esta, la octava visita del Juan Sebastián Elcano a la Habana. Yo creo que tenemos unas relaciones históricas fenomenales que todos nosotros hemos estudiado, así que toda mi dotación está encantada de estar aquí en La Habana. El recibimiento impactó a toda la tripulación. De todos los puertos en los que hemos ido, este es el mejor movimiento que hemos tenido, la verdad. En el contexto de esta visita oficial del buque Escuela de la Armada Española en el Departamento de Relaciones Exteriores del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, fue recibida la jefatura del navío en una visita de cortesía. El vicealmirante Pedro Pérez Betancur, jefe de la Marina de Guerra Revolucionaria, comentó la belleza de la embarcación vista frente a las costas habaneras desde la tarde de este jueves. Con posterioridad, los distinguidos visitantes realizaron una visita de cortesía a la Casa de los Alcaldes de la Capital. El secretario, Francisco Sánchez Perdomo, en nombre de la Asamblea Provincial del Poder Popular en la ciudad de La Habana, hizo entrega al buque Escuela de la Armada Española de una placa conmemorativa por el aniversario 485 de la Villa de San Cristóbal de La Habana y otros presentes. El buque Escuela permanecerá en el puerto de La Habana hasta el 13 de mayo. La población puede visitarlo los días 9, 11 y 12 de mayo, entre 11 de la mañana y 1 de la tarde, y entre las 3 pasado meridiano y las 6. El domingo 10 de mayo, el horario de visita será de 3 a 6 pasado meridiano. Bernardo Espinosa, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.